¿Me escucha bien? Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a mi querido amigo Isalmita. Gracias, Netanel. Con su permiso, Rab. El 17 de febrero del 2021, Rab Abraham Cohen, en busca de la verdad. Hola, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Tenemos la fortuna de poder presentarles en el día de hoy a uno de los rabaní más destacados de México, sin duda el país más prolífico en la difusión de la Torah en habla hispana. Su buen talante y la positividad que transmiten son sin duda parte de su señal de identidad. También su gran formación y desempeño sin tregua hacen de él un rabino esencial. Querido Rab, le damos la bienvenida a esta su casa. Le damos las gracias por su gran disposición y si ya está preparado, cuando quiera comenzamos. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad es un honor estar con ustedes. Buenas noches allá a todos. Gracias a los organizadores de este evento. Gracias por este foro. Es un placer y es un gusto. Y espero que pronto pueda estar ahí presencialmente. Desde la Tashem y Toraja. Desde la Tashem y Toraja. Que esta clase sea para el foro de todos los enfermos de Amistrael. Vamos a hablar un poco en busca de la verdad. ¿De a qué me refiero con esta clase? Tenemos que saber que los seres humanos no solamente pensamos con el intelecto. No solamente nuestra cabeza la que nos indica en la vida y nos ayuda a tomar decisiones. Cuando la persona de verdad en la vida quiere buscar la verdad y de hecho el sello de la Tora es la verdad. la firma de Hashem en el mundo es la verdad. La verdad es una de las cualidades más elevadas espiritualmente que existen. La cualidad de Jacobo Abinu. Y la verdad es mucho más profunda de lo que entendemos como concepto como no decir mentiras. No, no. La verdad es un concepto muy, muy profundo. La persona que está en busca de la verdad. La persona que realmente quiere llegar a la verdad en la vida en general. en sus acciones en sus cualidades en su forma de cumplir la Tora. Es muy profundo. La Tora no es solamente y lo digo y lo recalco porque me he topado con muchas personas que tienen esta idea que la Tora tiene que ver con una serie de reglas con una serie de ideas que hay que llevar a cabo y si yo las llevo entonces soy una persona religiosa y las cumplo y cumplo la palabra de Dios. No, no, no. No, pero para nada. La Tora no son botones que si tú haces tal mitzvah entonces en el cielo pasan tales cosas. No, no funciona así. No funciona así. La verdad es algo mucho más profundo. Pero mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Dice Rabeliau-Desler los seres humanos no pensamos con la inteligencia solamente. Pensamos con las emociones. De hecho, dice Rabeliau-Desler la mayoría de los pensamientos que tenemos voy a corregir ni siquiera la mayoría de los pensamientos. Yo se la voy a ver. Todos los pensamientos que tenemos nacen de un deseo que está antes de ese pensamiento. La pregunta es, por ejemplo, cuando una persona piensa ¿ustedes creen que pensamos las ideas que tenemos en nuestra mente y las preguntas que tenemos y los cuestionamientos que nos hacemos todos los días ¿con qué tiene que ver? Los seres humanos podemos pensar que tiene que ver con un área intelectual. Tengo preguntas de la vida, tengo preguntas filosóficas, tengo dudas existenciales y me hago preguntas en general desde las preguntas más prácticas ¿dónde voy a comer hoy? ¿cómo voy a vestir? ¿a dónde voy a ir? ¿hasta cómo debo de comportarme? ¿hasta cuál es mi filosofía de vida? ¿hasta con quién me voy a casar? ¿hasta cuánto cumplir la Torah o no cumplir la Torah? Etcétera. Son preguntas que nos hacemos con el intelecto. Dice la Biblia Odezler no. El intelecto está directamente influenciado por las emociones de las personas. De hecho, los pensamientos que nacen en tu mente vienen de un deseo. No son directamente intelectuales, son directamente emocionales y después entra el intelecto a analizarlos. Dice, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. El ser humano piensa normalmente en lo que le interesa. En lo que no le interesa, no piensa. Hay una relación entre tus intereses, tus deseos y tus pensamientos. ¿Y qué más da, jajá? Si mis pensamientos vienen de mi intelecto, si vienen de mis intereses y de mis deseos, al final de cuentas ahí está mi mente y mi mente va a analizar y va a tomar una buena decisión. La persona que está en busca de la verdad en este mundo y quiere realmente vivir con verdad tiene que entender cómo la mente de los seres humanos funciona y cómo realmente podemos buscar dentro de esos pensamientos, los pensamientos que son en busca de la verdad y los pensamientos que son solamente un disfraz de nuestros deseos y nuestros intereses. Le voy a poner ejemplos porque con los ejemplos esta clase va a entenderse muchísimo mejor. viene una persona con el jajá y le dice jajá tengo una pregunta de alajá ¿sí? Dime tu pregunta. En Shabbat se puede hacer se puede jugar ajedrez no importa no importa si es práctica o no es práctica en Shabbat si se puede jugar ajedrez no se preocupe. En Shabbat se puede jugar ajedrez o no jajá? Te hago una pregunta tu pregunta es porque tú quieres conocer la Torah sí, sí a mí lo único que me interesa es saber las leyes de la Torah ¿sí? ¿por qué se te ocurrió esa pregunta? Ah, así nada más por saber ese rebeliado de Eder no es cierto no es verdad no es verdad a ti se te ocurrió esa pregunta porque tienes ganas de jugar ajedrez por eso se te ocurrió esa pregunta si tú fueras el rabino que contestarías esa pregunta y habría libros donde tú podrías ver dos diferentes tipos de opiniones te inclinarías por la que sostiene que sí se puede pues no nada más eso si no había nadie que permite buscarías buscarías un segundo por favor ah, sí, sí sí sí, sí bueno entonces ¿qué pasa? la persona buscaría la persona buscaría eh alguien que le permita porque cuando la persona tiene una pregunta en su vida ya tiene un interés antes de esa pregunta y esto es muy importante entenderlo todos los seres humanos que tenemos en nuestra vida cuestionamientos personales antes de ese cuestionamiento ya tenemos un interés cuando una persona pregunta ¿me conviene o no me conviene? me encanta este ejemplo me fascina este ejemplo el niño se siente mal en la casa y la esposa tiene que llevarlo al doctor no es nada grave una gripita una calentura el niño tiene que ir al doctor le tienen que recetar algo pero la señora sabe que llevarlo al doctor por lo menos en México hay mucho tráfico van a ser media hora de camino por lo menos van a tener que hacerle esperar en la sala de espera que no es nada grata con el niño llorando con el niño haciendo berrinche van a tardar a lo mejor una hora en la que lo pasan y va a estar ahí media hora dentro todo es un tema de dos horas y media cuando la señora se pregunta ¿debo llevar a mi hijo al doctor? ¿o no se ve tan mal? tengo una pregunta ¿tú qué quisieras? no, pues yo quisiera no ir no tengo nada de ganas de ir bueno, ahora sí analízalo ¿te conviene ir al doctor? ¿no te conviene ir al doctor? ¿tu hijo está necesitado del doctor o no? y de repente la señora dice no, no, no no se ve tan mal no se ve tan mal no es necesario ir al doctor yo te pregunto ¿esa decisión la tomó con el intelecto? ¿o la tomó con el deseo y con el interés? por supuesto que en el momento y esto es lo más importante de la clase que tú tomas una decisión en tu vida tú crees que estás tomando una decisión con tu intelecto tú crees que estás tomando una decisión inteligente tú crees que estás analizando las cosas y sopesando las cosas de manera completamente sin ninguna predisposición tú estás analizando lo que te conviene pero no es verdad tú estás analizando lo que tienes ganas y lo que tienes ganas y tus intereses y tus deseos siempre influyen en tus decisiones cuando la persona está en busca de la verdad tiene que saber que esa verdad que tú estás buscando en la vida está completamente inclinada a tus intereses tremendo esto porque cuando tú te vas a por ejemplo es un ejemplo impresionante entonces queda claro es un ejemplo muy muy sencillo ¿no? ¿cuántas veces al día piensan en el ballet? el ballet ¿saben lo que es el ballet? este baile de ballet no pienso en el ballet hace 10 años ¿por qué no? porque no me interesa ¿cuántas veces piensas en el fútbol soccer y en tu equipo de fútbol? a lo mejor muchas si es algo que te interesa la persona piensa pensamientos que tienen una relación directa con sus propios intereses ¿qué pasa cuando tú le dices a una persona que haga algo o que deje de hacer algo que va en contra de sus deseos? el ser humano se frustra porque al ser humano le cuesta trabajo ir en contra de sus propios deseos y después por sus intereses ¿qué pasa si una persona está haciendo algo y tú dices eso que estás haciendo es pecado no lo puedes hacer la gente se pone muy mal ¿por qué se pone muy mal? porque tengo ganas ¿qué pasa si una persona va a comer algo y le dice no, no, eso no se puede no es soccer la gente se molesta muchísimo porque no me pongas en un conflicto donde yo tengo ganas de hacer algo tú ustedes ven a los niños chiquitos cuando tienen ganas de hacer algo y tú les quitas ese deseo se ponen muy mal ponen nada más los niños chiquitos los niños grandotes también yo lo digo en muchas clases los niños no dejamos de ser niños porque cumplimos 20 o 30 o 40 o 50 años hay niños de 70 y de 80 años también porque los seres humanos nos cuesta trabajo hacer lo correcto preferimos hacer lo que nos conviene les voy a decir un ejemplo impresionante durísimo durísimo pero es impresionante todo lo que ha pasado en estas épocas de COVID así mismo que Hashem ya nos manda la Yeshua para todos cuántos eventos cuántas fiestas cuántas reuniones que se podrían haber evitado ¿por qué? porque no es la época porque no es el momento porque hay porque hay realmente riesgo más para las personas mayores pero para todos hay un cierto nivel de riesgo y a lo mejor no a lo mejor estoy seguro que no ha sido el año para reuniones y fiestas y compromisos que no se puede que sí se pueden evitar hay unos que no se pueden evitar pero hay unos que sí se pueden evitar y conozco mucha gente que le digo oye ¿por qué hiciste esa reunión? y me dice es que la verdad tenía muchas ganas oye pero tú no sabes que es muy riesgoso sí jaján pero ya ¿qué quiere decir ya? ya significa en mexicano me vale no puedo ya con mi deseo y ya aunque esté mal ni modo ah pero esas cosas han hecho que mucha gente se ponga en riesgo y mucha gente jajón se enferme sí pero bueno tengo ganas quiero ver entiendo no estoy diciendo que no entiendo los deseos de los seres humanos porque todos caemos en esto lo que quiero explicar con esto es veamos cómo actuamos acorde a nuestros intereses y no acorde a lo que es bueno para nosotros ¿por qué? porque cuando la mente piensa algo ya tiene un deseo y un interés y siempre la persona va a tratar de que su mente le traiga fundamentos para que se cumplan sus intereses y sus deseos así es la mente del ser humano punto el ser humano en todo lo que hace desde que se levanta hasta que se duerme trata de justificar y fundamentar sus intereses y sus deseos y cuando tiene que ver con más personas por ejemplo cuando tiene que ver con tu familia ¿a dónde nos vamos de viaje? ¿vamos este Shabbat con la suegra o no? ¿vamos en la semana? tienes que ver tus intereses porque tus intereses son los que normalmente dirigen tu vida no tu inteligencia no tu bienestar no lo que le conviene a tu hijo no lo que le conviene a tu familia lo que te interesa y obviamente cada ser humano jala para sus intereses ahora cuando vamos a analizar algo una pregunta existencial hay preguntas que si decides comer aquí o comer allá no importa carne, pollo, pescado decide hay veces no hay veces el 80% el 90% decidimos comer cosas que no son muy saludables pero si nos antojan sabemos que está mal pero lo hacemos ok hay grave y hay no tan grave mientras no te las llevas comiendo chocolates y dices toda tu vida por ahí vas a estar equilibrado no lo sé pero ¿qué tal cuando se trata de preguntas existenciales? ¿qué tal cuando a una persona le preguntas oye ¿y por qué no eres honesto en los medios? y dices no porque lo que yo hago no tiene nada de malo porque todos lo hacen porque tengo mil fundamentos para explicarte que lo que yo hago no está mal a ver te paso una pregunta ¿estás en busca de la verdad? ¿o estás en busca de cómo fundamentar tus deseos y tus intereses y tus acciones? una pregunta pero bueno ¿qué historia les voy a contar? creo que las preguntas más impresionantes que hay ¿sí? ¿sí? escúchenme una persona yo con el jajam era tishave aves un día de ayuno de la institución beta-mictal llegó al quinis por ahí de las 3 4 de la tarde dijo jajam tengo una pregunta yo no entiendo este ayuno no me cabe no me cabe no me hace lógica ¿por qué tenemos que ayunar? sí pero ya pasó hace mucho tiempo jajam ¿qué tiene que ver ahorita? ¿por qué? ahora jajam hijo te voy a contestar pero antes de contestarte te quiero hacer una pregunta chiquita ya rompiste el ayuno ¿verdad? ¿no estás ayunando? ¿cómo sabe jajam? usted es profeta te dice no mira tu pregunta no es una pregunta porque tienes una duda honesta y profunda sobre cuál es la intención de la Torah y de los sabios al pedirnos que hagamos un día de ayuno y de reflexión tú no tienes un interés legítimo en entender la profundidad de hoy del día de hoy del ayuno de hoy tú tienes culpa que te sientes mal porque rompiste el ayuno entonces necesitas justificar y fundamentar tu acción porque tú sabes que no debías de haber comido hoy pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el tema es que necesitas algún fundamento entonces creas una pregunta no entiendo por qué ayunamos hoy le digo el gajam yo no te puedo contestar esa pregunta porque eso no es una pregunta es una respuesta ¿por qué es una respuesta? tu pregunta ¿por qué ayunamos hoy? es la respuesta ¿por qué ya comiste? es el pretexto para encontrar una salida para no sentirte mal por haber comido hoy después de que una persona hace cosas que no están bien y después tiene muchas dudas en su vida está bien tus dudas simplemente son muchas personas una persona es una cosa tremenda lo que les voy a decir una persona es con Rav Haim y Boloch Rav Haim y Boloch un gajam muy grande le dijo gajam yo tengo muchas preguntas de Muná muchas preguntas de la Torah y digo me he topado con muchas personas después les voy a contar una historia muy simpática que yo que yo me pasó con una persona pero fue con Rav Haim y me dijo tengo muchas preguntas de Muná y si usted me las contenta yo hago te suba si usted me contesta todas mis dudas que yo tengo existenciales y en filosofía y de Dios y la Torah y me la demuestra que la Torah es verdad y es del cielo yo me hago un tzadik me hago el hombre más tzadik del mundo le dijo Rav Haim Kanieski y le dijo Rav Haim y Boloch yo puedo contestar preguntas no puedo contestar respuestas dijo no, no entendí le dijo si el ser humano tiene una duda legítima sobre un tema existen respuestas si todas las preguntas son preguntas creadas por tu mente para no sentirte tan mal por la vida que vives y como vives cero acorde a la Torah y cero acorde a Dios tienes miles de dudas pero la pregunta es si esas dudas nacieron porque legítimamente estás buscando la verdad o porque si no creas dudas y si no creas preguntas y si no cuestionas y pones en duda todas estas leyes entonces todo lo que estás haciendo con tu vida está mal entonces mejor preguntar ¿no? pero esas preguntas no vienen más que del estómago vienen del estómago no vienen del intelecto vienen del interés del deseo de la culpa de buscar una justificación por más que yo te conteste tú no estás buscando una respuesta tú estás buscando que digan no hay respuesta entonces estoy tranquilo ya no me siento tan mal entonces no importa lo que yo te conteste porque lo que tú necesitas es no sentirte tan culpable por la vida que llevas y para eso hay que crear muchas preguntas por eso la mayor parte de la gente que me viene a hacer preguntas yo sé identificar o tengo cierta experiencia en identificar cuando alguien tiene una pregunta legítima o cuando alguien me está preguntando con el estómago cuando alguien me está preguntando con el estómago no tiene sentido contestarlo porque él no está buscando la verdad está buscando una justificación a sus acciones no me necesitas a mí para eso contéstate lo que tú quieras la gran pregunta del día de hoy es ¿estás en busca de la verdad? ¿o estás en busca de justificaciones? ¿estás en busca de justificaciones? no importa que yo te baje el día guanabí y te diga que la Torah es verdad no importa que tu vida no quieres cambiar si no quieres cambiar y nada más no quieres sentirte mal está bien créate y no nada más eso la gente crea teorías de vida la gente crea teorías de vida es que yo sostengo que la vida hay que vivirla así y Hashem y el mundo todo lo que tú quieras todo está basado en cómo te comportas en tu vida siempre dénse cuenta las teorías por eso los filósofos griegos etcétera en la historia que son personas que no tienen una un trabajo personal que están dispuestos a reconocer la verdad por eso los yurid dijeron primero primero recibimos y luego escuchamos porque si escuchamos ya no sé si vamos a recibir yo recibo antes de escuchar porque si en el momento que escuche y algo no me cuadre con mis deseos ya no lo voy a poder recibir por eso la grandeza del pueblo y ser fue recibimos y luego me explicas ya estoy comprometido ahora sí venga lo que deseas igual ya me comprometí escúcheme qué interesante historia que me pasó con una persona una persona que por supuesto no lo juzgo no juzgo a nadie porque yo no sé las historias de sus vidas cómo crecieron dónde crecieron quién les explicó la Torah quién les transmitió la Torah cuál es su aprocho a Dios yo no juzgo a nadie pero este ser humano claramente no tenía un vínculo muy profundo ni con la religión ni con lo espiritual pero obviamente vive en un país en una comunidad donde hay tradiciones y donde sabe y conoce ciertas leyes que él por supuesto no lleva a cabo entonces estamos en una reunión y una persona muy simpática me dice mira yo no entiendo esta mitzvá que los hajamín dijeron que no se puede comer carne y luego leche después de seis horas este no entiendo por qué hay que esperar seis horas yo no entiendo si la Torah nada más dijo que que no te los comas juntos y que no los cocines a mí explíquenme me queda clarísimo y les digo a todos que su pregunta no es intelectual no le interesa que le abra el Talmud no le interesa analizar todas las preguntas y respuestas del Talmud y las profundidades por qué no se puede comer leches pues independientemente que no es bueno para la salud pero no importa por qué no porque su interés es que él ahorita tiene ganas de comerse un chocolate se acaba de comer un steak ese es todo el tema ese es todo el tema en su vida no tiene ningún interés intelectual sino emocional entonces dijo cuál es tu problema me dice mi problema es todas las mitzvá de los hajamín le dije ese es tu problema sí, sí yo no entiendo dije ok pero las de la Torah dice no las de la Torah no tengo problema yo ya sé que hay muchas mitzvá de la Torah que no cumple por ejemplo el Shabbat entre otras muchas entonces le digo ok no te preocupes sabes que tienes razón así le dije a él nada más para que no cumple las mitzvá de la Torah por las de la Torah sí se empezó a reír en esas no tienes duda se empezó a reír dije que te ríes no, no, no jajam a partir de este Shabbat a partir de este Shabbat no, no ya jajam ya deje la plática deje la plática porque somos farsantes somos farsantes en nuestros cuestionamientos si realmente te importa la verdad no, no no te disfraces y no escondas quién está en busca de la verdad en este mundo quién le interesa la verdad quién quiere saber cuál es la voluntad de Dios quién quiere saber cómo vivir la vida de manera correcta no quién quiere acoplar la Torah a su vida no quién quiere tener muchas ideas y filosofías ahora mientras más te pica la verdad más buscas justificaciones hay gente que sabe que vive haciendo el mal por lo menos lo sabe no busca justificaciones porque ya se acostumbró a la mentira vive en la mentira estoy mal ni modo estoy mal pero los seres humanos que tenemos un poco de ética que tenemos un poco de moral que tenemos un poco de búsqueda de la verdad que entendemos que este mundo tiene un sentido que entendemos que venimos al mundo de cosas mucho más profundas que solamente a comer y a dormir entonces estamos dispuestos a decir a ver estoy dispuesto a escuchar lo que me tengan que decir tanto en este negocio voy a hacer lo que me diga la Torah quiero saber aunque no esté a favor de mis intereses quiero saber la profundidad del Shabbat que si esto es lo que Hashem quiere de mí aparte que es hermoso el Shabbat es lo más maravilloso que hay en el mundo quiero entender la Torah de manera profunda quiero saber que es lo que Akadosh Lujo quiere de mí yo me acuerdo cuando yo hice Teshubá Akadosh Lujo a los que hacen Teshubá en el momento que hacen Teshubá siempre hay un momento de luz que Dios te regala luz que no estás en tus cinco sentidos que Dios te regala una inspiración yo conozco mucha gente estamos tan inspirados que estamos dispuestos a cambiar nuestra vida lo que tengamos que cambiar porque la inspiración era tan grande que estábamos en ese momento en búsqueda de la verdad es una verdad una luz de Dios que te da y le da a los a los Val de Shabbat como dice Ravdesler la persona hace su esfuerzo y después ya te suelta y te deja que tú hagas tu propio camino pero a lo que me refiero es tenemos que ser muy honestos en la vida y tenemos que tener mucho cuidado con quién discutimos y cuándo discutimos porque si estamos discutiendo con personas que lo único que les interesa en su vida es justificar sus acciones y justificar sus filosofías de vida estamos perdiendo el tiempo y la mayoría de los seres humanos no quiero decir la mayoría o mucha gente no esté en búsqueda de la verdad esté en búsqueda de razones y justificaciones y fundamentos para sentirse tranquilo llegas a un lugar a discutir con toda tu familia con el vecino no vale la pena no vale la pena quién realmente está en búsqueda de la verdad cuando te ponen por eso a nadie le gusta que lo reprochen nadie le gusta que le digan estás haciendo mal la vida a nadie le gusta a quién le gusta a quién le gusta que lo hagan sentir mal a quién a quién le gusta que lo hagan sentir culpable a nadie ah pues voy a decir algo impresionante estos se van a volver locos esto es impresionante también jajamín jajamín de antes de la historia de antes no es para que lo hagan ustedes estamos muy lejos que contrataban a alguna otra persona tzadí profunda y verdad que los reproche todos los días los contrataban les pagaban te pago para que me digas dónde me estoy equivocando en mis acciones dónde puedo mejorar sin sentirse humillados o desvalorados o como que ofendidos no 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 yo te estoy contratando porque yo sé que como ser humano hay veces yo mismo me engaño yo sí yo me soy jajam pero soy humano y quiero cambiar cuántos seres humanos cuántos de nosotros estamos dispuestos a que nos digan que algo estamos humanos no me digas que estoy mal porque me hace sentir como que me rompes mi imagen personal esto nos pasa a todos a todos los seres humanos más a los niños chiquitos qué pasa con los niños chiquitos cuando los reprochamos un poquito se ponen muy mal porque sienten como que les rompimos su imagen personal muy pocos son los seres humanos en la tierra que están dispuestos de manera profunda y verdadera a decir espérame siempre mis pensamientos siempre la Torah te dice duda de ti duda de tus pensamientos qué decir duda cuando analices algo duda que a lo mejor tienes un interés y no estás viendo bien las cosas por eso la Torah dijo esto es increíble vean qué sabiduría la Torah la Torah dijo que los testigos no pueden testiguar sobre su hermano ni sobre un pariente ni sobre su hijo oye te hago una pregunta Moshe Rabenu ¿podría ser testigo de Aarón? no son hermanos pero Moshe es el tzadik más grande que hay en el mundo dice la Torah sí pero hay veces tus intereses por más que quieras ver la verdad no te lo dejan y dice Rabenu en esas situaciones hay que salirse de esas situaciones por eso dice la Torah en esas situaciones mejor di yo no puedo entrar aquí yo siempre me doy cuenta se los comparto y ojalá y lo puedan llevar a cabo en la vida porque es tremendo cuando yo siento envidia o celos de alguien y me preguntan la opinión mi opinión que tengo sobre él y yo siento que tengo alguna emoción incómoda sobre él trato de no dar trato porque a veces me equivoco pero trato de no dar mi opinión porque sé que mi opinión va a estar completamente dirigida a esas emociones de celos y envidia y mis palabras no van a ser verdaderas van a ser acorde a mis intereses de hacerlo quedar mal por la envidia o los celos que siento de él cuando tú te des cuenta que tus emociones son las que están guiando tus acciones y tus palabras no las disfraces esto es la verdad y es la filosofía de vida y es lo correcto di es lo que se me antoja cámbiale un poquito si dilo es lo que se me antoja es lo que tengo ganas no lo correcto y la verdad es lo que Dios quiere el típico cuate que viene contigo y me encanta este ejemplo y es una clase que tiene muchísima profundidad pero se las transmito el ejemplo para que ustedes le vayan pensando hay muchos ejemplos de estos una persona dice una sonara te habla mal de alguien oye pero es la sonara no 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 lo hago por mal te quiero proteger te quiero cuidar lo hago por tu bien para que no te vaya a pasar oye pero pues como me va a pasar si esa persona ni lo conozco y yo no me dedico a lo que tú te dedicas a ti te pasó que tuviste un problema con él en el tema de las telas y yo me dedico a construir nunca voy a comprarle telas a él por qué me cuentas todas esas cosas malas que te pasaron con él no 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 te estoy protegiendo por si algún día llegas a hacer un negocio con él sé honesto jabubito en mi vida tú no aguantas más por la sonara de esa persona sabes que está mal entonces mejor dices que es por el bien del otro el tema aquí no es lo que dices el tema es cuánto en tu vida tú buscas la verdad cuánto en tu vida tú buscas ser honesto con tus emociones y con tus pensamientos cuando es una emoción que viene del estómago no digas que viene del intelecto y el 99% de nuestros pensamientos vienen del estómago por eso los grandes que trabajaron sus cualidades hasta que estaban por encima o en un control muy alto de su flojera de su envidia de su enojo podíamos escuchar sus pensamientos porque no eran pensamientos que venían del estómago venían del intelecto y por eso pensaban y analizaban las cosas muchísimo la vida de los seres humanos que buscan la verdad y las que no buscan la verdad es completamente diferente pero es del cielo a la tierra por supuesto vamos a hablar de Dios sí pero si Dios te representa en tu vida que tienes que tener un sentido que tienes que tener responsabilidad que tienes que ser honesto por supuesto que puedes tener muchas dudas pero ¿por qué? porque te compromete es que no estoy seguro si Hashem quiere que cumpla Shabbat o no porque yo creo que a Hashem le da igual que yo prenda la luz en Shabbat o no yo creo que a ti te cuesta un poco trabajo de renunciar a cosas que crees que vas a hacer y que vas a pasarte la mejor y por eso no estás dispuesto a entrarle a este tema no porque tengas muchas dudas emocionales también tienes dudas perdón intelectuales tienes dudas de qué es el Shabbat y la profundidad ven yo te explico una clase una hora dos te explico el concepto de volver loco de la alegría no sabes qué es Koshel yo te explico no sabes por qué hay que estudiar Torah yo te explico no sabes por qué hay que tener discreción en la forma de vestir tanto el hombre como yo te explico pero tienes que estar dispuesto a cambiar y a entender y a saber que la Torah es en el de Hashem después hay que estudiar la profundidad hay que estudiarla bien pero no hay que engañarnos a nosotros mismos estamos en busca de la verdad cuando muchas veces estamos en busca de cómo simplemente fundamentar y justificar nuestras acciones y nuestra forma de vivir yo con la gente que platico y me dice su forma de pensar y de vivir ya sé qué hace y qué no hace tú eres una persona ¿qué opinas de la infidelidad? y te dice no, no tiene nada de malo vamos en un mundo open mind ya sé que ya sé que deseos tienes adentro de tu corazón no, porque los tiempos se han cambiado y ahora todo lo que tú quieras todas las historias que tú quieras vienen a justificar esos valores chuecos que tienes adentro de tu corazón hace 100 años una mujer que se vestía sin discreción la tachaban de una mujer no decente hoy en día es la moda no no es que hoy en día está bien es que hoy en día tenemos que enchuecar todo para no hacer sentirnos mal que tenemos una vida equivocada la pregunta es ¿estás en busca de la verdad? ¿o estás en busca de cómo justificar tus deseos y tus intereses? créanme que el que está en busca de la verdad lo ayuda a encontrar lo ayuda a cambiar le da esa fuerza que crees que es imposible tener puedes llegar a niveles impresionantes que no te imaginas gracias a todos por su tiempo esta clase ha sido para el FUASH el lema de todos Julín de Cérez y para todos los que dijeron al principio por la clase gracias a Netanel y a todos sus socios que están en este increíble proyecto de hacer Torah en España y en todo México y en todo el mundo que sigan haciendo esto increíble que hacen les quiero compartir nada más a todos la aplicación tengo una aplicación que se llama Hay Torah se las quiero compartir es una aplicación donde tienen todas mis clases todos mis cursos son libros muy interesantes como el Jobata Levavot como el Pirkeavot de Historia Judía ahorita estamos tenemos un libro una nueva clase de Tefilá muy interesante y les quiero compartir a todos que también por medio de esta app si la bajan la pueden bajar tanto en App Store o en Google Store si la bajan vamos a tener contacto porque por ahí me pueden contactar les quiero enseñar el video del promo que está muy interesante y ya lo dejo a Netanel para que se despida un segundo nada más listo listo hola ¿qué haces? te ves muy emocionado sí escucho una clase en la nueva app de Raba Brown Cohen ¿no la conoces? está increíble se llama Ay Torah ven te enseño cómo funciona está facilísima de usar descargas la app te registras y tendrás acceso inmediato a todos sus cursos desde el Diplomado de Historia Judía el de Psicología de Torah el de Pirkeabot están todos wow ¿todo su contenido en un mismo lugar? sí además te llegan sus clases nuevas todos los días y las puedes descargar para escucharlas donde tú quieras y lo mejor de todo es que puedes contactar al Rabino desde la app para hacerle cualquier comentario o consulta está increíble te lo dije bájala ya ¿qué esperas? gracias a todos Natalel te dejo que cierres gracias a todas todas las BeraJ a todos por estar en contacto con el permiso de Natalel a Isaac Nidam le quiero agradecer de todo corazón mi querido Isaac gracias por tu presentación hermosa no era para tanto que tengan toda la Beraja del mundo y que sigan haciendo esto que es una maravilla lo que están haciendo sigan haciéndolo es un placer para nosotros haberle tenido aquí contar también con la colaboración de Natalel que siempre es una maravilla y con la presencia de todos tenemos la costumbre siempre de dejar paso alguna pregunta por escrito o ya ya